Bienvenidos a Radioluz a las Naciones. Bienvenidos a la Palabra de Dios. Bienvenidos a la Palabra de Dios. Te esperamos y deseamos que Dios te bendiga a través de su Palabra. Bienvenidos a la Palabra de Dios. Vamos a regresar al capítulo 13 del Libro de los Números, donde estamos estudiando juntos y aprendiendo acerca del ministerio, acerca del fruto y acerca del propio compromiso que tenemos con la verdad para el ejercicio ministerial. Entonces, con la ayuda de Dios y por supuesto siempre en el nombre de Jesús, nos encomendamos a su gracia para que Él pueda bendecirnos. Para hacer una breve introducción y un breve repaso de lo que hemos visto juntos, estuvimos en el capítulo 13 de Números. Hoy empezaremos el 14 como un capítulo que nos conectó después de estar en el capítulo 3 y 4, que ahí empezábamos, del libro de Éxodo. Estábamos aprendiendo del ministerio de Moisés y a la vez dimos un pequeño salto cuantitativo cronológicamente en el tiempo para poder ponernos ya con un Moisés como líder y ya con un pueblo a las puertas de la tierra prometida. Todo lo que estamos leyendo y estudiando está unido, no solamente cronológicamente, sino en el propio sentido espiritual que la palabra tiene. Lo que Dios prometió a Moisés cuando estaba solo en Horeb ante aquella zarza es lo que estamos contemplando. El pueblo está yendo hacia esa promesa, hacia esa verdad que no solamente fue dicha y prometida a Moisés, sino viene ya desde Abraham. Entonces hemos podido verlo primero, la importancia de la relación, como digo, inseparable, no puede nunca ser seccionada de la fe con el fruto. Cualquier persona que habla y testifica que tiene fe tiene que tener fruto. El fruto es la evidencia de la fe y por lo tanto nos tiene que preocupar y si algo debe de preocuparnos personalmente es contemplar mirando hacia Dios en nuestra relación con Dios el fruto que nosotros estamos teniendo, que tiene como fin y como objetivo glorificar a nuestro Padre que está en los tiempos. Hemos visto juntos que el Padre es glorificado, que Dios es glorificado cuando yo llevo mucho fruto. Y ese fruto está probando que yo soy un verdadero discípulo. Entonces este asunto es de vital importancia. No es un asunto a considerar, no es un asunto a descansar a veces en una manera un poquito superficial o incluso en una manera en la que casi esto me suena como algo muy oído. No, no, esto es un deber que tienes hasta que respires tu último aliento aquí en esta tierra. Contemplar, considerar y ver la realidad de tu vida en Cristo y ver realmente el fruto que estás teniendo. Por otro lado, lo vimos amparados, apoyados, cotejando el propio testimonio del Nuevo Testamento. Y vimos como Juan nos enseñaba en su segunda carta, en el verso 8, que no perdiéramos el fruto de nuestro trabajo. O sea, el fruto de nuestra propia vida, pero a la vez el fruto del propio trabajo que otros están haciendo en la labor que también nos ha alcanzado a nosotros. Hemos visto como Juan ahí estaba claramente citando su propio ministerio. Era una labor conjunta para Pablo el éxito de los creyentes en las diferentes iglesias donde él trabajaba, donde él predicaba, estaba relacionada con la propia razón de su ministerio. Y él muchas veces decía, y en esto me gloriaré. Realmente en que aquellos a quienes él había alcanzado, aquellos a quienes él había afectado, a quienes había discipulado, a quienes había enseñado, realmente anduvieran como es digno de Dios. Entonces, este es un asunto fundamental e importante. Después vimos como el propio Pedro nos enseñaba en su segunda carta, en el capítulo 1, a partir del versículo 7, diciéndonos que debemos de añadir a nuestra fe una serie de conceptos que tienen carácter de fruto, virtud, conocimiento, y una serie de cosas que nos llevan al propio afecto fraternal, que muestran que somos cristianos. Y dice que si estas cosas están en nosotros y abundan, no estaremos ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y después vimos en Santiago 3, 17, que esa sabiduría que es de lo alto, que es aquella que nos tiene que distinguir. Como bien nos enseñaba unos versículos antes de Santiago, dice, ¿quién es sabio entre vosotros? Pues muestre por su buena conducta, o sea, por la propia consecuencia de la sabiduría que él profesa entender, conocer y enseñar a otros. No solamente enseñamos desde un púlpito, no solamente enseñamos desde un devocional, en una mañana o en una tarde, en una escuela dominical de niños. Enseñamos cada día con nuestra vida. Donde estamos, las personas están aprendiendo de nosotros. Y nosotros estamos mostrando un fruto que va a traer una bendición o una conducta que va a traer una contradicción. Entonces, es importante que estemos pendientes de mostrar esta sabiduría en una manera apropiada por nuestra buena conducta. Porque esa sabiduría de lo alto está llena de buenos frutos. Entonces, cuando estamos contemplando esto, estamos viendo el lugar donde debemos de vivir, la vida que debemos de vivir y la evidencia que debemos de mostrar. Por otro lado, también estuvimos viendo que nunca la verdad puede ser comprometida. Cuando la verdad queda comprometida por mi propio beneficio, o sencillamente porque yo estoy tratando de evitar una dificultad, un problema, una tensión, un momento malo, estoy en cierta manera desagradando a Dios. Entonces, vimos que estos hombres que volvieron con ese fruto evidente de esa tierra, no estuvieron a la altura de lo que estaban mostrando. Y comprometieron la verdad de Dios diciendo que en verdad no era posible lo que Dios había dicho. Y ahí es donde a veces estamos en el gran desafío de nuestra fe, pero a la vez también en el propio fracaso de nuestra fe. Porque donde nosotros no estamos alcanzando, tomando para nosotros aquello que Dios nos ha prometido y nos ha dado, es porque los mecanismos de nuestra fe están fracasando en cuanto a lo que yo pienso y entiendo de Dios. Tú piensa que todo lo que tú piensas de Dios y entiendes de Dios es lo que vas a mostrar de Dios a otros. Cuando una persona conoce a Dios, cuando una persona se relaciona con Dios, cuando una persona aprende a hablar con Dios, cuando una persona aprende a diferenciar, porque los mecanismos de la comunión con Dios no son tan sencillos. Son sencillos porque la gracia nos permite y porque nosotros, meros hombres caídos, hemos venido a la gracia de Dios por medio de Jesucristo y podemos entender un concepto tan grandioso y glorioso como que podemos entrar por un mismo espíritu a la presencia del Padre, como bien nos enseña Pablo. Pero esta realidad es más compleja. Esta realidad exige de nosotros constante reflexión. Un hombre que está contemplando a Dios, que está mirando a Dios, es un hombre que cambia constantemente. Si ahora mismo a cualquiera de nosotros nos ponen bajo la impresión y bajo los efectos del sol, es imposible que una persona sea de una tez blanca, sea de una tez más morena, en cuestión de unas horas no muestre que ha estado sufriendo los efectos del sol. Su piel lo va a denotar. En la misma manera, un creyente cuando vive en la presencia de Dios, su vida, su conducta, su hablar, su pensar, sus maneras, denotan que vive en la presencia de Dios. Moisés, cuando estaba en la presencia de Dios, era un hombre que manifestaba esta presencia de Dios. E incluso a Moisés se nos presenta como el representante de ese viejo pacto. Cuando él subió a Sinaí, su gloria revelaba que él había estado en conversación con Dios. Una gloria que empezó a pagarse en comparación con la gloria del nuevo pacto. Pero eso no significa que Dios realmente no se reflejara en la vida de Moisés como algo que a nosotros nos tiene que ser sugeriente, atrayente. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que vivir siempre de una manera que en la verdad nunca quede comprometida. Nunca. Dios siempre tiene que ser glorificado. Amén. Entonces, como digo, cuando podemos vivir en esta manera, las cosas van bien, las cosas salen bien y nuestra vida crece y tenemos un fruto abundante para la gloria de Dios. Y es más, seremos los mejores hermanos, los mejores amigos, los mejores padres, los mejores hijos, los mejores creyentes en la iglesia. No solamente en el efecto sobre otros hermanos, sino, por supuesto, seremos luces en medio de un mundo que necesita saber Jesucristo. Ahora vamos a ir al capítulo 14. Entonces, ahora vamos a entrar en un terreno interesantísimo. Un terreno que de nuevo nos invita a poder concentrarnos y a poder tratar de identificar también y comparar y aplicar la enseñanza que aquí tenemos a nuestra propia vida. Ya la comunicación falsa, la verdad contradictoria en cuanto a lo que Dios había dicho que no era una verdad, era una verdad de conveniencia, era una verdad egoísta, ya había alterado a todo un pueblo. En este momento estamos viendo a mínimo 600.000 personas, 600.000 personas alteradas, turbadas. Imagínate, imagínate lo que en este momento Moisés y Aarón podían estar sintiendo. Y no solamente ellos dos, sino las otras dos personas que Dios distinguió entre todo el resto. O sea, no estamos hablando de 15, hablábamos de 12, de los cuales dos fueron los que realmente cumplieron con las expectativas que Dios exigía. Asegúrate de ser una de estas personas. Que el espíritu de Josué y de Caleb sea el mismo espíritu que te guía a ti en tu confianza en Dios. Pero también cabe la posibilidad de que seamos del resto, del otro grupo, de personas que hoy están, como digo, gritando, desconfiando, quejándose, mostrando su desconfianza en cuanto a los propósitos y a los planes de Dios, que siempre lo que traen es un inconformismo, pero un inconformismo pecaminoso. Ojalá fuéramos inconformistas, pero inconformistas con los asuntos que convienen a Dios y que nunca estuvieras conforme a aquello que está disconforme con Dios. Pero este inconformismo es egoísta. Es un inconformismo de conveniencia. Es un inconformismo que lo único que busca es salvarme a mí mismo, es protegerme a mí mismo. Es realmente no ir hacia ningún lado porque quiero quedar en un lado donde mínimo, yo, aunque no esté del todo a gusto, tengo ciertos beneficios. Y esto es lo que está pasando aquí. Esto es una tensión grande. Y es un momento muy delicado, muy pesado. Entonces, como resultado, hemos visto que Josué y Caleb han enseñado que Dios es fiel, pero qué difícil es elevar la voz santa. Qué difícil es vencer la incredulidad. Siempre hemos aprendido de ese ejemplo que una manzana podrida pudre un cesto entero de manzanas. Pero una manzana sana no cura las podridas. Entonces, piensa que tu vida va a ser una vida difícil y que vamos a tener que estar confrontando una adversidad. Pero, por otro lado, también piensa en tu vida, hermano, amigo, ¿dónde estás tú? ¿Qué tipo de pensamiento tienes en el Señor? ¿Qué grito hay en tu corazón? ¿Qué grito hay en tu mente? ¿Qué clamor? ¿Qué deseo? ¿Qué anhelo? Y en este momento estamos viendo algo que produce tristeza, mucha tristeza. Dice, entonces, toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. ¿Dónde está aquí la fe de Moisés? ¿La fe de Aarón? ¿La fe de Caleb o la fe de Josué? No fue capaz, su discurso no fue capaz de convencer a la multitud de las personas. El lloro, el grito, el clamor durante toda la noche. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. No. Estas palabras, si las trasladáramos a frases que hoy son habituales en nuestros pensamientos. Si las pudiéramos trasladar en cuanto a que no merece la pena la vida en la iglesia, no merece la pena la vida con Dios, no merece la pena gastar mi vida, dar mi vida, entregar mi vida, confiar en los recursos de Dios, dejar a un lado mis propios recursos, no merece la pena. Es preferible, si tengo que vivir, morir con mis propias ideas. Pero te digo una cosa, eso lo dijo Che Guevara, y seguro que no estará entre los redimidos. Es mejor vivir de pie que morir de rodillas. Mal, mala frase que han seguido miles y miles de personas en el mundo. Aquí hay una dignidad carnal, aquí hay una dignidad que es egoísta, aquí hay una dignidad que no es bíblica, no es cristiana. Lleva a las personas hacia un lugar donde ahí no se consigue, no se obtiene absolutamente nada. Mira, dice, ¿y por qué nos trae Dios a esta tierra para caer a espada? El mensaje había calado, observa la fuerza de estos mensajes. Y que nuestras mujeres y nuestros niños subraya el término niños. Porque Dios va a tener en cuenta esta frase. Sean por presa, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un jefe y volvamos, y volvámonos a Egipto. Entonces, Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros. Delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Dios se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces, observa la situación. Por un momento, ves el clamor general, la totalidad de una multitud que concordaba y coincidía en una idea. No era bueno ir a esa tierra donde Dios les estaba enviando. No era bueno el proyecto de Dios para sus vidas. No era bueno el plan de Dios para su vida. En medio de esta multitud encontramos la voz de Moisés y de Aarón, mucho más maduros y más entendidos que Josué y que Calé, y representantes de una generación diferente que entienden y van a sus rodillas y se postran delante de Dios, comprendiendo lo que está pasando. Por otro lado, los jóvenes todavía confían que su voz va a ser oída. Y siguen con su vitalidad y siguen con su corazón latente y siguen con un corazón fervoroso porque están convencidos de que esa tierra es para ellos y que en su discurso su predicación es una predicación tan sencilla, tan jovial, tan juvenil. Dicen esas palabras, nos las comeremos como pan. Me encanta. Me los puedo imaginar predicando a estos jóvenes. Pero también puedo imaginarme el entendimiento de Moisés y de Aarón. Ellos no están usando estas palabras. Ellos saben lo que va a venir. Ellos son mucho más conscientes de la situación. Josué y Calé todavía tienen esperanza por este pueblo en alguna manera de que van a cambiar de opinión y van a decir, tenéis razón, vamos a la tierra prometida. No eran conscientes de lo que estaban enfrentando. Como muchas veces Dios te está protegiendo de algunas cosas, para que tu espíritu jovial no se haga viejo antes de tiempo. Y para que tengas una voz de acuerdo al propio crecimiento y madurez que tú estás viviendo. Cada uno en la iglesia tiene un papel fundamental. Y hoy en tu tiempo donde tú estás viviendo, disfruta de aquello que Dios te está dando. Y Dios se encargará de que cada persona relativa a su propia madurez y responsabilidad hará lo que tiene que hacer. No quieras hacer el papel de otro, ni otro que haga tu papel. Aquí los papeles están claramente definidos. Y el entendimiento está claramente definido. Moisés y Aarón están entendiendo. Josué y Caleb están entendiendo. Los cuatro están agradando a Dios con su corazón. Pero lo que están viendo unos y otros es un poquito diferente, aun cuando están concentrados en una promesa que Dios ha dado a través de la fe. Pero Moisés y Aarón están viendo que hay una situación que va a traer un momento de gran dolor y de gran dificultad. Mira, vamos un momento a Éxodo 15, para que veamos el alcance de las cosas. En el capítulo 15 de Éxodo, como he dicho en otros momentos, aunque no hemos ido al texto en sí, veremos una parte del canto de María y de Moisés. Vamos a ir al verso 13. ¿Quiénes cantaron este cántico? Moisés, María y los hijos de Israel. Eso te lo enseña el versículo 1. Todos cantaron este cántico. Dice, Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo irán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces, los caudillos de Edom se turbarán. Los valientes de Moán, que estos eran países que rodeaban Canaán, les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán, la tierra donde ellos iban a entrar. Caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo. Enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Y después nos habla de ese faraón que entró cabalgando y que entró y que fue ahogado. Observa la profundidad de este canto. Ahora, en esta tarde yo quiero preguntar cuántas veces cantamos cantos de estas características. Que ensalzan a Dios, que lo loan y lo expresan y lo presentan grandioso y glorioso en santidad. Están diciendo que ellos son el pueblo que Él redimió. Amén. La redención de Dios, en este momento donde nosotros estamos estudiando en el Pentateuco de Moisés, relativa a la liberación de Israel de Egipto, la encontramos el día de la Pascua, la noche de la Pascua, la noche donde se sacrificó el Cordero Pascual, el cual es un tipo de Jesucristo, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. En cuanto a este Cordero y a esa sangre derramada, la cual pusieron en los dinteles de la puerta, es una sangre que tipifica y simboliza que son librados del juicio de Dios. Lo cual nos lleva a identificar la cruz perfectamente. En la cruz somos justificados, o sea, somos declarados inocentes. Por tanto, somos librados del juicio de Dios. La ira de Dios que viene sobre el pecador, es cargada en la bendita persona del Cordero de Dios para que yo sea librado del juicio de Dios. En este sentido, el Cordero Pascual, la sangre del Cordero, tiene un claro significado. Por otro lado, vemos el Mar Rojo. El Mar Rojo también tiene su significado que está muy cercano en cuanto a lo que significa la propia sangre del Cordero Pascual. En el Mar Rojo se lleva a cabo la liberación del poder del mundo sobre este pueblo, o sea, la liberación del enemigo, de Faraón, del pueblo que los tenía sometido. Cuando tú piensas en la cruz, tú puedes ver todas estas cosas. Tú te ves como alguien a quien Dios ha redimido. Tú te ves como alguien a quien Dios ha rescatado. Tú te ves como alguien que canta con profundidad estos cantos de liberación, como este pueblo los cantaba. ¿Tú crees que no eran sinceros cuando cantaban aquí? Eran muy sinceros. Yo no creo que hubiera una diferencia ni entre Moisés, ni entre María, ni entre Aarón, ni entre ninguno de los del pueblo que unieron su voz. Cuando en la iglesia cantamos, es difícil apreciar una diferencia en la realidad de cada corazón. Todos dicen las mismas palabras. Pero el tiempo mostrará la verdad de nuestras palabras. Es cuestión de tiempo. El tiempo es, como digo, la prueba constante, la oportunidad constante de Dios para que nuestra vida produzca el fruto correcto y adecuado que tiene que estar a la altura de un redimido. Y el canto no es para un día solamente. El canto es para morir cantando. Es para llegar a nuestro objetivo, a nuestra meta y a nuestro fin. Entonces, en este sentido, lo que estamos encontrando es que el Jordán ya tiene otro carácter significativo. No contradice ni niega lo que hemos visto la noche en que se derrama la sangre del Cordero Pascual y el pueblo es librado del juicio de Dios que cae sobre Egipto, matando a todos los primogénitos de Egipto. También está unido, como digo, a la propia experiencia del Mar Rojo, ese mar que cae sobre el ejército del faraón, pero que libra al pueblo de Dios. Pero Canaán es un lugar donde hay lucha. Canaán, como digo, tipifica nuestro destino, nuestro Canaán celestial, tipifica lo que esperamos en los cielos nuevos y en la tierra nueva. También tipifica nuestra propia vida, que tiene que ser conquistada por el Espíritu Santo. Pero también, en cierta manera, está unida al Jordán porque el Jordán es una experiencia que nos va a introducir a otra idea en cuanto a lo que es nuestra redención. Y una vez que el Jordán fue cruzado, aquí todavía, no hemos llegado ahí, comenzaron las batallas. Y un cristiano lleva muy mal las batallas porque él dice, yo soy cristiano, yo tengo que sentir la paz de Jesucristo, he sido un justificado por la fe, tengo paz para con Dios. Y esto es una verdad a la cual llegaremos, pero que tiene que ser entendida en cuanto a la posición que hoy tú vives en Cristo Jesús, que en el fin estos hombres no entendían y que Moisés, Aarón, Josué y Caleb sí entendían. Tú debes de entender lo que representa y significa estar en Cristo. Y tienes que identificar tus peleas y tus batallas. A lo mejor tus peleas y tus batallas indican que estás más vivo que muerto. Y eso debe de preocuparte. Porque cuando uno está muerto, evidentemente las batallas las vive ya en otra manera. Hemos aprendido a entender que hemos muerto, hemos cruzado el Mar Rojo, hemos sido lavados en la sangre pascual, pero ahora tenemos que batallar. Y las batallas desgastan tu alma. Las batallas desgastan tu fe. Las batallas te desaniman, te desalientan porque nunca acaban. Nuestra vida aquí hasta nuestra muerte es una constante batalla. Y una constante presión. Y una constante tensión. Y un constante desgaste. Y solamente cuando tú equilibras quién eres en Cristo con esta realidad que a ti te toca vivir, es cuando realmente empiezas a tener entendimiento de muchas cosas. Si no, una mala comprensión te puede tirar al mundo. Te puede llevar a un alejamiento de tu fe, a un enfriamiento de tu fe, y a un destino, a una experiencia innecesaria por completo y desagradable. Cuando yo veo a estos muchachos cantar, me veo a mí mismo. Quiero animarte a que tú también te veas a ti mismo. Y que a veces podemos ser muy teológicos y muy profundos con una alabanza. Y podemos tener nuestras manos alzadas al cielo y nuestro corazón muy lejos de Dios. Recuerda que este pueblo se caracterizó por esto. De labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, este pueblo no termina en el Pentateuco. Tenemos todo un Antiguo Testamento. 39 libros, ¿sí? Para poder comprender el corazón y el carácter de este pueblo. Y aplicarlo a nuestra propia vida, ¿sí? Como digo, recordamos ese texto que el apóstol Pablo nos enseña en Primera de Corintios 10, 11. Dice, porque esto, esto que aquí ocurrió, como todo lo que le ocurrió a este pueblo, pero esto principalmente es lo que el propio apóstol está usando en medio de todas las circunstancias idólatras que este pueblo vivió en este tiempo en el desierto. Y dice, como ejemplo, como tipo, ahí es la palabra tipos, pero ¿con qué propósito? Amonestarte. Amonestarte. Este ejemplo es una amonestación. Una amonestación es una advertencia. Una amonestación tiene un carácter admonitorio. O sea, y ante una advertencia de Dios, cualquier creyente que la deja de lado y no se identifica con ella, está desafiando la propia palabra. ¿Cómo voy a desafiar la palabra inspirada? Si es Dios quien me está diciendo, este ejemplo es para mí. Y es para advertirme a mí. No es para advertir al que está a mi lado, es para advertirme a mí. Yo tengo que personalizar esta verdad para que esta verdad tenga su efecto, tenga el obrar completo en mi propia vida. O sea, la amonestación nunca es grata, nunca es gustosa. Pero es muy buena en la disciplina con la que Dios nos educa. Entonces tú tienes que preocuparte de esto. Porque estas cosas, como digo, es muy probable que yo o cualquiera de los que estemos aquí las estemos viviendo. Amén. Entonces, yo tengo que vivir con esa constante inquietud. No me voy a relajar con mi propia teología. No me voy a relajar con mi propia vida, que puede ser muy activa y puede ser muy motivadora. Porque hay quien tiene una gran motivación y hay otros que no tienen ninguna. Igual tienen un cristianismo mucho más profundo que los que tienen una gran actividad. Hay personas que viven en un constante sufrimiento interior porque están buscando perspectivas de fe y porque no se conforman a una vida simple. Y hay otras personas que a veces van en una fuerza que después no va tan acompañada con una realidad de fe. Como también hay personas que viven en un apocamiento porque es el resultado de una ausencia de fe y hay personas que van en un gran avance porque tienen una fe que está obrando en sus corazones. Todas estas cosas hay que verlas con profundidad. Entonces, lo que estamos viendo es que a veces podemos estar con nuestros brazos muy alzados en una reunión y nuestro corazón, nuestro corazón, estar lejos del Señor. Qué contradicción, ¿verdad? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo yo estar cantando? No tengo conciencia de que esto sea así. Estos hombres estaban llenos de esta fe. Estos hombres estaban convencidos de lo que decían. Era una verdad en sus propios corazones. ¿Y qué cantaban? Pues estaban diciendo que tanto Edón como Moab y como Canán serían sobrecogidos por la propia vida expresada por el temor y la fe de este pueblo. Pero se olvidaron de que iba a llegar el momento de vivir lo que hablaban. Y ahí fue donde estuvo el problema. Amén. Volvemos a números. Entonces, podemos estar viendo que mucho cambió en poco tiempo. Como hemos dicho, estamos un año y medio después, no ha pasado tanto tiempo, la memoria de la experiencia estaba muy reciente todavía, pero podemos aprender que había un principio constante en el corazón que desafiaba a Dios y lo podremos ver. Mira, no estamos en el primer momento donde esos cantos mostraron que no estaban en el corazón. Horeb ya fue testigo. En Horeb, allí se edificó un becerro de oro. Eso nos lo relata el capítulo 32 del libro de Éxodo. Y ahí se nos enseña que mientras Moisés estaba recibiendo la ley en el monte Sinaí, ahí, abajo donde el pueblo estaba festejando, ahí se estaba levantando un ídolo. Y cuando tú piensas en el capítulo 32, versículo 4, piensa una cosa, es muy importante lo que ahí se dice. ¿Qué fue lo que dijo Aarón cuando terminó el becerro? Ahí tienes los dioses que te sacaron de Egipto. Observa, en ese momento se está enfatizando razón al corazón en cuanto a aquello que obró para librarme de la vida de esclavitud. Tú observa las fantasías que muchas veces yo puedo tener en mi propio corazón. He cantado, he entendido la redención, he entendido todos estos asuntos, pero de repente estoy escuchando un mensaje que me está diciendo que este becerro que han construido, que han edificado, es el Dios que me ha sacado de Egipto. Cuando llegas aquí al capítulo 14 de Números, observa el asunto. Verso 4, es el versículo 4 también del capítulo 14. El becerro a donde les llevaba, fuera de Egipto, y al capitán, a Egipto de nuevo. Qué gran contradicción, ¿verdad? Podemos ver que los propios mecanismos interiores, cuando no están sujetos al Espíritu Santo, cuando realmente no están siendo cotejados por la profundidad de Dios, cuando tú estás abandonando un poquito tu vida y piensas que Oreb ha sido un caso aislado, una situación que no se va a repetir, que sucedió una vez en la vida, pero he aprendido de ello, estás equivocándote. Porque como estoy diciendo, tú tienes que aprender a vivir en el plano de la batalla, desde tu propia nueva condición y de tu propia posición en Cristo. Y esto no es tan fácil, hermanos. Porque esto significa rentabilizar, ser constantemente consciente de una vida que tienes en Cristo, para poder apagar los dardos encendidos que constantemente vienen hacia tu vida en la voluntad de aquel que es tu adversario. Y que no para, ni parará, y seguirá constantemente tratando de tirar abajo el destino glorioso que tienes en Cristo Jesús. No te equivoques, hermano. Oreb no fue un caso aislado. Y lo que tú un día viviste puede ser una repetición mañana, si tú no pones atención a tu vida. Tienes que ver la gracia, el perdón, la paciencia de Dios y tienes que constantemente evitar otro Oreb en tu vida. Pero mira, cuando nosotros abrimos el libro de Deuteronomio, el cual nos va a dar una repetición de todo lo que aquí en Números, porque Números es la travesía, los 38 años que anduvieron dando vueltas en el desierto. Cuando Moisés empieza a relatar el capítulo 1 de Números, habían pasado 38 años. Claro, nosotros leemos, pero a veces no hacemos, no damos valor a la cronología. Es muy importante. Lo que aquí estamos citando está siendo escrito en el momento que Moisés lo está viviendo. Pero cuando Moisés relata este mismo asunto, como hemos dicho en el capítulo 1 de Deuteronomio, han pasado 38 años. Y Moisés está al fin de su vida. Entonces tú ves Oreb. Y después de Oreb vemos Cadés Barnea. Cadés Barnea es un lugar que a partir de aquí va a aparecer constantemente en la propia vida porque ellos estuvieron dando vueltas. Recuerda que hay 11 jornadas, 11 días hasta Canaán desde Oreb. Y estuvieron 38 años dando vueltas sin llegar a ningún sitio. Esto es una situación muy dura porque lo que nos enseña es que no estaban aprendiendo y estaban sufriendo las consecuencias de su propia incredulidad desafiante a Dios. Y nosotros podemos estar exactamente igual, dando vueltas y llamar crecimiento a lo que no es crecimiento. Tú tienes que rentabilizar tu vida en Cristo, hermano. Joven, hijo, amigo, aprende de lo que significa estar en Cristo para tener poder contra las batallas del alma. Entonces podemos ver Cadés Barnea y aquí vemos a Moisés que es consciente junto con Arón de que la incredulidad que está acompañando a este pueblo les está desafiando y a la vez está desafiando a Dios. Por otro lado, la juventud de Josué y Caleb está entendida y ellos sí serían quienes entrarían a ese lugar. Pero ahí, en Cadés Barnea, ahí, 38 años después, ahí empezaron a fallecer todos, Arón, María, Moisés. Y ahora vamos a ir unos pocos capítulos para encontrarnos de nuevo con Cadés Barnea al final del ministerio de Moisés para que podamos ver la importancia de lo que estamos hablando. Y cuando llegamos al capítulo 20 de Números te encuentras con este detalle y esto ya no es para Josué y para Caleb, es para nosotros o para las personas que ya tenemos una madurez en Cristo, que tenemos que prestar atención y, por supuesto, para nuestros jóvenes. Pero cuando llegamos al capítulo 20 de Números nos encontramos de nuevo en Cadés Barnea. Pero aquí el problema no fue el pueblo, aunque el pueblo era el problema constante. Aquí fue la mala comprensión ministerial del líder del pueblo. Al comienzo de la historia estuvieron ante la peña de Oredo, que era Cristo. Al comienzo de la historia la peña fue golpeada, lo cual es un tipo de Cristo. Fueron alimentados, pudieron beber, pero ahora llegan a una situación similar en Cadés Barnea y el pueblo sigue pensando lo mismo. 38 años. Si alguno de vosotros, si alguno de nosotros va a tener una vocación pastoral, entonces prepárate. prepárate. Porque las cosas no van a ser como tú quieres. Y Dios va a tener que darnos un corazón muy paciente aún en medio de muchas cosas que nunca sucederán como tú desearías. Pero que eso no te agote y no te lleve a cometer el error que Moisés cometió. Moisés era el hombre más paciente y más manso que había debajo de la tierra. No había otro hombre tan manso como Moisés. El más manso falló en la mansedumbre. No sé si me estáis siguiendo, sé que algunos sí. Estoy hablando de batallas. Las batallas son hasta el final. Y Oreb se repite. Y Cades Barnea también se repite. Y en este momento el asunto es que Dios le dice a Moisés habla a la roca. Golpeó la roca. No escuchó a Dios. No entendió el mensaje o es que él ya pensaba o sabía cómo había que hacer. Es muy profundo esta asunto. Muy profundo. En Oreb Dios le dijo golpea la roca. Cristo fue golpeado una sola vez. Cristo no puede ser golpeado. Cristo murió una vez. No puede morir otra vez. Cristo ya murió y resucitó. Esto lo tenemos que tener claramente entendido en nuestra propia vida de fe. Amén. Entonces ahora nuestra situación ya es en gracia. Ya estamos ante un sumo sacerdote. Ya estamos ante un padre que realmente escucha a nuestro sumo sacerdote. Nuestro deber es hablar no golpear. Pero nosotros agotados en nuestras batallas podemos estar equivocando algunas cosas. Y como bien nos enseña Hebreos sin darnos cuenta estamos crucificando de nuevo a un Cristo que ya fue crucificado por nuestro mal entendimiento. Dios no se lo permitió y humilló a Moisés y le enseñó claramente las cosas. Aarón y él tendrían que aprender. Aarón murió primero Moisés murió después. Pero le dijo claramente no me santificaste. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? De verdad ¿Qué es esto? Ahora tú debes de poner tu corazón y unir todos los detalles que hemos traído hasta este momento y desde el momento en el que yo estoy cantando con esa profundidad comprometiéndome exhibiendo un conocimiento de Dios donde realmente sé que él es majestuoso grandioso poderoso grande en misericordia terrible en santidad me está esperando el momento donde yo voy a tener que mostrar esta fe y hemos podido ver como estos hombres no santificaron a Dios o sea Dios fue despreciado o sea el testimonio de Dios que posteriormente dijo de estos hombres que creyeron a los diez espías malvados es me despreciaron y los que me despreciaron no verán la tierra prometida esta palabra es así y sucedió así ¿por qué? porque no santificaron a Dios en sus corazones santificar a Dios es algo muy profundo entre tú y el Señor es algo que vives muy dentro de ti es algo que realmente debes de experimentar y como consecuencia de esa experiencia será tu propio testimonio tú no serás un hombre una mujer dormido en la iglesia entender qué significa santificar a Dios es acercarte al mismo trono de Dios es venir con tu vida limpiada y purificada por la sangre del Cordero y ahí donde está el Dios Padre y donde está Cristo sentado a esa diestra del Dios Padre tú realmente estás santificando a Dios con todas las expresiones de tu vida porque ahí es donde nace tu vida y si tú no vives esto cristianamente entonces no vivimos nada podemos estar cantando pero estar muy lejos de una vida fructuosa espiritualmente y si estamos siendo llamados al ministerio tenemos que entender la seriedad la responsabilidad el asunto tan importante que es santificar a Dios si tú ves y continúas ahora estamos con el mismo hombre de Dios escogido por Dios testimonio de Dios defendido por Dios un hombre con un corazón que tenemos que aprender mucho de él y que al final de su vida nos santificó Dios cuál fue su disciplina la misma que estos no entrar en la tierra esto es lo que acompañó a todos los que con más de 20 años participaron de esta incredulidad esto es lo que vivieron los 10 espías que murieron de plaga como veremos más adelante y esto es lo que vivió Aarón Moisés y María solo Josué y Caleb y los niños que les preocupaban fueron los que vieron la fidelidad de Dios Dios se encargó de salvar a aquellos que pensaban ellos que era un despropósito entrar en la tierra y ellos conquistaron Canaán que bueno es todo esto verdad esta historia está aquí para que hermanos como ejemplo para amonestarnos ahora observa como concluye entonces dice verso 10 del capítulo 20 donde íbamos aquí vemos a Moisés con su vara recordamos la vara esa vara que tenía en sus manos cuando cuando fue comisionado por Dios que tienes en tu mano le dijo aquí tenemos esta vara tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo oíd ahora rebeldes os hemos de hacer salir aguas de esta peña entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña verso 7 hablad a la peña y ella dará su agua quieres ministrar en la iglesia esto es serio esa vara que tomas de la misma mano de Dios que te autoriza esa vara que te comisiona esa vara que realmente te da una autoridad ante los ojos de otras personas si tú extralimitas la manera de tratar a la iglesia y de comportarte delante de Dios Dios te corregirá la gracia siempre es primero y la disciplina después la gracia siempre es la causa de todo habla a la roca en presencia de todo el pueblo no tenemos que golpear a Cristo él ya murió por nosotros ahora solo tenemos que hablar venir a Dios a través de él porque él vive para salvar a los que a Dios por él se acercan y vive para interceder Hebreos 723 él está constantemente con sus oídos deseando escuchar tus principios humildes cristianos tu corazón que desea santificarlo entonces tú estás en esa presencia de Dios y estás santificando al Señor en tu propio corazón porque la santificación es la propia consecuencia de su propia obra santificadora en ti es una obra de gracia y de repente tú admites asientas tu corazón aprendes a vivir delante de tu Señor para poder salir diariamente a poder ser el mejor hombre en Cristo para otros aquí es donde fracasamos y esto está aquí para enseñarnos que al principio a la mitad o al fin de nuestra vida la batalla existe amén entonces golpeó la peña con su vara no una sino dos y la peña soportó los dos varazos y Dios dio el agua a veces tú puedes pensar que lo que está pasando es por tu buena disposición y es todo lo contrario Dios tuvo gracia con el pueblo y corrigió a su hijo cuidado esto es muy profundo esto es muy sensible mira por favor hermano tu vida mira tu vida en lo íntimo mira tu vida en todos los desarrollos mira tu vida en todos los rasgos porque esto tiene mucho que ver con lo que realmente tú mostrarás pero no te olvides como enseñamos al principio de esta enseñanza que de Dios no fue la idea de enviar espías Dios permitió que fueran espías de Dios no fue la idea de poner a Saúl como rey pero Dios tenía un rey preparado a veces suceden cosas que nos las atribuimos a nuestro buen hacer y es verdad que tu buen hacer será recompensado por Dios y es verdad que tu buen hacer tiene que ser algo de gran valor en tu propio corazón y es verdad que tu buen hacer en cierta manera el Señor lo reconocerá pero nunca pienses que las consecuencias las consecuencias siempre están relacionadas con tu buen hacer porque a veces tu buen hacer puede estar confundido como en este caso Moisés y Moisés golpeó el agua salió bebieron la congregación y bebieron sus bestias y Jehová dijo a Moisés y a Arón por cuanto no creíste y se me para santificarme delante de los hijos de Israel por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó esto lo enseña el Salmo 107 verso 33 puedes estar ahí perfectamente el Salmo es un paralelismo perfecto con esto y aquí tienes la palabra santificar y sabes cuál es el término santificar en hebreo kodesh ¿a qué te suena? kodesh significa santuario tiene que ver con algo santo exactamente lo mismo que la propia santificación algo que realmente no se para o se separa para manifestar una condición en contraste con otra entonces Dios en este momento aquí la palabra se santificó se separó de ellos eso no hay experiencia más dura para un creyente que vivir una separación de Dios y en este momento el Señor aunque cuando Moisés es un ejemplo de un hombre sostenido y tenido como un santo en el Antiguo Testamento vivió la experiencia de la frustración de obrar equivocadamente y sencillamente sufrir la experiencia de una separación eso es muy duro muy muy duro no juegues con Jesús no juegues con Dios no juegues con tu vida espiritual recuerda que el error es el mismo cuántas veces Dios le dijo a Moisés sepárate porque el juicio cae en este momento tú estás guardado por su gracia en este momento tú estás sostenido por su gracia tú estás absolutamente asegurado por su gracia Cristo te protege te cuida Cristo te sostiene por favor sea agradecido y vive una vida en consecuencia porque te vuelvo a repetir Ored Cadés Barnea o Cadés Barnea 38 años después se repite y nuestra vida como digo debe de vivir con una plena certeza de esperanza hasta el final cuando tú respires tu último aliento entonces se terminó la batalla hoy tú eres un hombre muerto en Cristo y vivo para Dios de esto hablaremos es importante a la hora de vivir un ministerio pero recuerda Canaán es un sitio de batallas por eso el Jordán está ahí para recordarnos no lo que ya vivimos en el Mar Rojo sino para recordarnos la tierra donde entramos y la tierra que vamos a poseer y la tierra que vamos a conquistar y sabemos que lo primero que se encontró Josué fue a Jesucristo Amén esa presencia del Señor Jesús recordándole que Él estaba con ellos para poseer la tierra Amén bueno pues regresamos a números y aquí terminamos en esta tarde en este desafío nos quedamos entonces en el verso 10 y es donde continuaremos el próximo sermón para cuando ya empecemos el próximo sermón ya vayamos a números 13 10 y nada más que el Señor os bendiga que reflexionemos que llevemos nuestro corazón a este desafío que comprendamos los significados de esta tierra que esperamos de las batallas de nuestra alma de nuestra posición en Cristo y por supuesto como digo que vivamos una vida ejemplar para la gloria de Dios Amén que Dios os bendiga y muchas gracias a quienes han estado con nosotros que Dios os bendiga que Dios en el próximo nos vemos y nos vemos